Una sola cosa tengo que saber Importante de entender Tener siempre bien claro que creer Para no perder la fe Él tiene el poder No tengo nada que temer Yo por siempre a su lado estaré Y feliz yo viviré Now we really know What we need to seek in life Our friends may come and go But music's keeping us alive Baila, baila otra vez Baila, baila, no pares Todos juntos esta vez Let's dance I want you to take control Hold my hand and don't let go Peace of heaven we can show The whole wide world Go and walk Luego de varios caminos transitar Encontré la felicidad Mi familia, mis amigos, mi hogar Ahora entiendo la verdad Now we really know What we need to seek in life Our friends may come and go But music's keeping us alive But music's keeping us alive Baila, baila otra vez Baila, baila, no pares Todos juntos esta vez Let's dance I want you to take control Hold my hand and don't let go The peace of heaven we can show The whole wide world The whole wide world Dicen, muchos dicen Esta vida no es fácil Hay problemas, situaciones Es difícil sobrevivir Pero teniéndolo siempre en mi mente Valorando el momento presente Besando y siendo inteligente La mejor manera de vivir Junto a el Muchas cosas aprendí Que la vida Es un regalo que recibí Saber agradecer Saber agradecer El momento que viví Y ahora todos a cantar La, 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 la Baila, baila otra vez Baila, baila, no pares Todos juntos esta vez Let's dance I want you to take control Hold my hand and don't let go The peace of heaven we can show The whole wide world The whole wide world Oh, 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 oh Gracias.